El Balonmano Guadalajara correspondiente a la jornada número 13 de la Liga Sobal. En el multiusos de la capital se van a medir el Balonmano Guadalajara y el Cangas, solo que es lo mismo, sexto el conjunto gallego contra el séptimo, el equipo alcarreño, separados por tan solo un punto en la clasificación. En definitiva, duelo de aspirantes para entrar en Europa, zona que marca el quinto clasificado a Demar León, con tres puntos más que el equipo alcarreño. Tras su primera victoria a domicilio en Irún, esta semana hemos vuelto a hablar de las posibilidades clasificatorias del Balonmano Guadalajara, sin renunciar a nada, desde las huestes de Mateo Garralda son partidarios de ir paso a paso. Lo de mirar hacia arriba antes de tiempo yo creo que es un error, porque al final te puedes pegar una buena galleta, con lo cual lo nuestro es mirar cada partido cada semana y luego los resultados vendrán, y siempre con los pies en el suelo, porque plantilla hay, pero hay que hacer las cosas bien. Estamos jugando realmente muy bien en casa, el equipo está muy sólido, muy duro, estamos con una intensidad realmente muy alta, también fuera de casa, pero vamos a ser prudentes, con el equipo completo y en situaciones normales, del octavo para arriba debemos luchar. Respecto al duelo de esta noche, junto con Huesca, podemos hablar de dos de los equipos revelación y más en forma del actual campeonato. Por eso, y pese a que el Balonmano Guadalajara se está mostrando muy firme en su feudo, Mateo avisa del potencial del equipo gallego del Cangas. Es un equipo, también como nosotros, muy duro en defensa, un bloque central que le gusta mucho el contacto, que no deja lanzar cómodo a la primera línea, y en ataque un equipo muy dinámico, o sea, tienen una circulación de balón bastante fluida, pierden muy pocos balones, aseguran mucho lanzamiento, son de esos equipos que te dan poco margen al contraataque, porque es difícil quitarles balones. También ha hablado esta semana sobre Cangas y el partido de hoy, Víctor Vigo, señalando que espera un encuentro entretenido. Yo creo que va a ser un partido bonito, porque ellos tienen un buen ritmo en ataque, juegan muy rápido, tienen a Murato, veis que es un tío con mucha experiencia, los centrales son muy hábiles, muy rápidos, pues un ataque muy fluido, muy rápido, con mucha movilidad, muy bonito el juego que tienen, y luego en defensa son muy duros. Entonces, nosotros también tenemos nuestras armas y tenemos que usarlas, y además con el acicate de poder pasarles por delante en la clasificación. Para la cita de hoy, Garralda cuenta con la única baja de Quique Plaza, quien pese a que mejora ostensiblemente de su lesión en la mano, no reaparecerá hasta después de Navidades. La cita de hoy, recordamos a las 8 en el multiusos, Balombano Guadalajara, Cangas con la sexta plaza de la tabla en juego. Hablamos ahora de fútbol y de la salida de Javi Robledo del Club Deportivo Azuqueca. Ya saben que ayer el club emitía un comunicado diciendo que por motivos laborales se habían decidido no seguir contando con él, puesto que influía en los entrenamientos. Ayer a última hora era el propio Javi Robledo, quien mediante también un comunicado responsabilizaba de su marcha a su técnico, Miguel López. La salida del Club Deportivo Azuqueca de su delantero, Javi Robledo, uno de sus futbolistas más carismáticos, está dando mucho que hablar. Y los argumentos de la restricción de su contrato por parte del club y del propio futbolista difieren en las causas. El Azuqueca, mediante un comunicado enviado ayer a los medios, señalaba que había decidido romper el vínculo federativo con Robledo porque su trabajo le estaba mermando en su rendimiento en los entrenamientos y que en las últimas semanas dicho trabajo a turnos le había impedido asistir con normalidad a las sesiones preparatorias del equipo. Por este motivo habían tomado la decisión de prescindir del jugador abriéndole la puerta de salida. A última hora de la noche de ayer y también mediante un comunicado enviado a la prensa, era el propio Robledo el que daba sus motivos de la salida del Club Rojinegro. Argumentaba de entrada que no iba a permitir que se pusiera en tela de juicio su profesionalidad. Reconocía que por su trabajo se había perdido varias sesiones de entrenamientos, pero apuntaba como razón de su marcha lo que considera una persecución por parte del técnico Miguel López desde que le comentó su punto de vista sobre aspectos técnicos del juego del equipo. Robledo destaca además que se siente dolido por el trato recibido en la que ve como una salida por la puerta de atrás de la que consideraba su casa. Se rompe así con polémica y declaraciones cruzadas la relación con un futbolista que jugó dos play-offs de ascenso con la elástica rojinegra y que es uno de los máximos goleadores de la Azuqueca en su última etapa. Seguimos hablando de fútbol, nos trasladamos ahora a la actualidad del Deportivo Guadalajara. Un Deportivo Guadalajara que mañana juega a Copa Federación en horario peninsular a las 9 de la noche frente al Tenerife. Ya saben que va con ventaja en la eliminatoria de 16 sábados de final por 4 goles a 3. El equipo se le dará de viaje a las 10 de la mañana. No viajan ni Espín, ni Tello, ni Mateo, ni Toledo, ni Jairo, ni Julio. Sí que incluye Carlos Pérez Salvachúa en la convocatoria a tres canteranos, a Gonzalo, a Javi Pérez y a Ballesteros. El Deportivo Guadalajara posteriormente el domingo a las 4 de la tarde retornará a la Liga. Partido importante para no quedarse descolgado recibirá en el Pedro Escartín al cacereño. Y hoy ha hablado en rueda de prensa José Antonio Espín, el capitán de los morados, uno de los que tiene descanso para ese partido de la Copa Federación, pero que si todo va normal sí que estará el próximo domingo para jugar el partido de Liga frente al cacereño. Sobre cómo se ha quedado el equipo después de perder en Arroyo de la Luz a 4 puntos de los play-offs y las posibilidades de cara al futuro, ha hablado muy claro el capitán del Deportivo Guadalajara. No, no está claro que, bueno, ejemplo tenéis el año que se ascendió, que se acaban muchos puntos el primero y en la segunda vuelta Guadalajara hizo una muy buena segunda vuelta y se quedó casi arañando el primer puesto. Así que, bueno, pues queda mucha liga, hay que intentar estar bien colocado, acabar la primera vuelta bien colocado y empezar bien, como empezamos la primera vuelta y cuando lleguen los partidos complicados, pues estar ahí para poder dar la cara. Más cosas de las que ha comentado hoy Spina en rueda de prensa, la una en el Pedro Escartín, por ejemplo, uno de los grandes errores que tiene que corregir el Deportivo Guadalajara, la fragilidad a la hora de encajar goles si quieren terminar entre los cuatro primeros. Sí, está claro que estamos, pues bueno, siendo un poco blanditos, ya no solo los defensas, sino yo creo que es una cosa del equipo entero y bueno, pues eso es una de las cosas que tenemos pendientes, el intentar lo que queda de primera vuelta, pues intentar que nos metan los menos goles posibles, sacar los tres partidos que nos quedan y ir mejorando poco a poco porque está claro que si seguimos encajando tantos goles, pues no son números de equipos de play-off. Y bueno, la verdad que nosotros queremos acabar entre los cuatro primeros y ya te digo, acabar la primera vuelta pues lo más cerca posible o dentro de las cuatro. Y repasamos ahora la actualidad de la segunda división femenina, sobre todo la que atañe a nuestro representante, que es el Dinamo Guadalajara femenino, que ha cosechado este fin de semana un buen resultado. El equipo alcarreño se imponía por tres tantos a cero al conjunto de Miguel Turra, al Miguel Turreño, en un partido que quizás no fue excesivamente brillante, pero donde las chicas de Alberto Mondoza sí que se mostraron muy efectivas y eso que se permitieron el lujo hasta demarrar este penalti, nada más arrancar el encuentro, ahí lo tienen, iba a ser Desi la que lo iba a lanzar al palo. Posteriormente ya encontraron portería con mucha más facilidad y es que en los primeros 45 minutos, después de tener incluso alguna otra ocasión clara, iban a lograr dos tantos, dos tantos que iban a llevar la firma de la misma jugadora, de Seila. Este que están viendo es el 1-0, buena colada por banda izquierda, indefinición por parte de la defensa del Miguel Turreño y Seila muy atenta, que era quien había provocado la propia jugada, hacía el primer tanto. Seila, como les decimos, iba a repetir haciendo el 2-0 en una buena combinación de todo el equipo alcarreño. Fíjense cómo tocan hasta llegar al área, balón al segundo palo y ahí justo en el centro del área, la baja con el pecho y fusila a la canservera de Miguel Turra. 2-0, resultado con el que se iba a marchar el encuentro a vestuarios. En el segundo tiempo remató la faena Beatriz Torija, con este gol, después de aprovechar un rechace. Noveno tenemos al Dinamo con 13 puntos. Su próxima cita será visitar al San Icasio, que es el tercero por la cola. Y hemos estado hablando también en este informativo de las jornadas de la discapacidad. Vamos a ver la faceta deportiva y, en concreto, cómo discurrió varios torneos de fútbol, sala, boche, ajedrez, tenis de mesa, entre otros, en el Polideportivo Municipal David Santamaría. Este pasado fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!